Soy Gino Farfán y te traigo las tres noticias del día. Esta mañana se realizaron allanamientos en las dependencias de la Subsecretaría Jurídica de la Presidencia en el Palacio de Carondelet y en las oficinas de la Gerencia y Procuraduría de Petroecuador. Anoche también se allanaron domicilios que pertenecerían al gerente de Petroecuador, Hugo Aguiar, ítalo cedeño, exgerente general de la misma compañía, César Pazmiño, asesor en Petroecuador, y Marcos Miranda, exsubsecretario de Gobierno. Luego de haberse encontrado un centro de cómputo de actas paralelo en la Delegación Electoral del Guayas, la Junta Electoral de la provincia anunció que presentarán una denuncia en la Fiscalía. El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, apuntó directamente contra el director de la Delegación Provincial del CNE, John Gamboa. El presidente de la Junta, Julio Candel, dijo que dicho funcionario no se presentó en la sesión que tenían esta mañana. 30 operarios de urbaceo realizaron el retiro de rocas de gran tamaño, tierra y limpiaron una zona de urdenor 2 que fue afectada por el derrumbe de un muro durante la fuerte lluvia registrada la noche de ayer en Guayaquil. Los moradores vivieron momentos de susto y tensión tras la caída del muro. Este sitio fue uno de los 25 sectores de la ciudad afectados por los derrumbes y deslizamientos. De acuerdo al Inami, hasta 137.5 litros por metro cuadrado cayeron durante la precipitación de este jueves.